Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita En la pregunta número 11 nos piden encontrar el valor de x, vamos a utilizar la propiedad opuestos por el vértice esto quiere decir que los dos ángulos deben ser necesariamente iguales y vamos a proceder aquí a restar 3x menos x va a ser igual a 10 grados más 10 grados recuerden que esto fue al otro lado con signo cambiado y este valor de x fue aquí con signo cambiado también tenemos 3x menos x es igual a 2x y esto es igual a 20 por lo tanto x es igual a 20 grados entre 2, x es igual a 10 grados entonces en esta oportunidad vamos a marcar la alternativa A para esta pregunta opuestos por el vértice tiene el mismo tratamiento vamos a igualar 5x menos 20 grados que va a ser igual a 3x más 10 grados entonces 5x menos 3x utilizando ecuaciones va a ser igual a 10 grados más 20 grados haciendo la resta me sale 2x que va a ser igual a 30 muy bien x va a ser igual a 30 grados entre 2 por lo tanto x vale 15 grados entonces vamos a marcar la alternativa B para esta ocasión en la pregunta número 13 debemos utilizar dos propiedades opuestos por el vértice ya hemos dicho que este es un ejemplo que estos dos ángulos deben ser iguales y luego el ángulo llano vamos a proceder por opuestos por el vértice entonces digo 3x más 10 va a ser igual a 2x más 20 entonces igualando estos dos ángulos agudos voy a encontrar en primer lugar el valor de teta en este caso voy a decir que 3x menos 2x va a ser igual a 20 grados menos 10 grados aquí coloco teta es igual a 10 grados como ya tengo el valor de teta que vale 10 grados entonces yo voy a reemplazar aquí entonces voy a decir de la siguiente manera entonces yo digo 2 multiplicado por 10 porque ese es el valor que acabo de encontrar de teta más 20 grados 2 por 10 sería 20 más 20 grados sería en total 40 grados entonces todo este ángulo que estoy marcando de color rojo vale 40 grados ¿qué quiere decir? que si yo quiera sumar este ángulo x más 30 grados más los 40 que acabo de encontrar debe ser igual a 180 porque sería un ángulo llano ¿no? entonces repetimos x más 30 grados más 40 grados va a ser igual a 180 grados entonces voy a hacerlo por aquí abajo entonces digo x más 30 grados más 40 grados debe ser igual a 180 grados y entonces procedo a resolver digo x va a ser igual a 180 grados menos 30 grados menos 40 grados por lo tanto x va a ser igual a 110 110 grados respondiendo a esta pregunta número 13 vamos a marcar la alternativa B ahí está la alternativa B que vale 110 grados el valor de x de la misma forma que hicimos en el caso anterior vamos a utilizar opuestos por el vértice para este ángulo opuesto por el vértice y el ángulo llano para este ángulo de x más 30 grados más 5 theta procedemos a igualar primero estos dos ángulos para encontrar el valor de theta entonces decimos lo siguiente 6 theta menos 5 theta es igual a 10 grados entonces sería theta va a ser igual a 10 grados y entonces procedemos a reemplazar en este lugar para encontrar el valor de 5 theta entonces decimos 5 por 10 que va a ser igual a 50 grados o sea que este ángulo que estoy marcando de color rojo vale 50 grados entonces procedemos a sumar el x más 30 grados más 50 grados va a ser igual a 180 porque se trata de un ángulo llano que estoy marcando de color azul y entonces procedemos a sumar y entonces procedemos a sumar x más 30 grados más 50 grados va a ser igual a 180 grados entonces x va a ser igual a 180 menos 30 grados menos 50 grados aquí fácilmente podemos encontrar el valor de x que va a ser igual a 100 grados entonces procedemos a marcar en este caso que nos sale 100 grados vamos a marcar la alternativa f que la vamos a poner ahorita porque no hay ahí entonces decimos que la alternativa correcta sería la f que sería 100 grados muchas gracias por su atención no olviden compartir darle like suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente vídeo también lo invito a visitar mis otros canales muchísimas gracias por sus buenos comentarios usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar pronto estaré subiendo un nuevo vídeo que tenga un bonito día muchas gracias por compartir darle like suscribirse